Yo fui aquella quien te amaba cuando tu necesitabas amor Yo fui aquella quien te abrazaba cuando tu sentías mucho dolor Y ahora que yo te necesito no te puedo encontrar Quizás todo ha cambiado, quizás me has olvidado Pero quiero que recuerdes que siempre fuiste solo para mi Yo fui aquella que pensaba en mi cada uno menor Y no fui aquella que te vio para ti como lo siento No puedo comprender por qué me dejaste No puedo comprender que me lastimaste No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor No importa el dolor, tu sigues siendo mi amor Gracias.